Vayan a sentarse, mis saludos y felicitaciones al señor Jurapárroco, Padre Carlos Alegría. Mi saludo a los sacerdotes que nos acompañan, Padre Isidro de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Tola y el Padre Óscar de la Parroquia San Rafael. Mi saludo a todos ustedes, es una alegría estar celebrando con ustedes la fiesta patronal de nuestra parroquia San Martín de Corres. El Evangelio de hoy, de este domingo que hemos proclamado, nos habla del itinerario, del camino, de un hombre que se llama Saqueo, que quiere encontrarse, que quiere conocer a Jesús. Dice la traducción, trataba de conocer a Jesús. Y estamos celebrando a San Martín de Corres que conoció a Jesús. Y nosotros, es importante que conozcamos a Jesús. Conocer a Jesús en la Biblia, no es solamente una cuestión de conocimiento intelectual, de cabeza. Además de cabeza, porque hay que comprender, hay que estudiar y comprender en la cabeza quien es Jesús, como que Dios, en la medida que podamos. Pero no solamente es de cabeza, sino conocer a Jesús es de corazón también. Tiene que darse un cambio de mentalidad, tiene que darse un cambio de corazón. Y no solamente es de cabeza y corazón conocer a Jesús, sino también es de entrañas. Entrañas, entrañas de misericordia. Y más profundo todavía que entrañas de misericordia, un paso más es de matriz, de entrañas de una nueva vida, de una nueva hombre, de una nueva mujer. Y eso es lo que quiere Saqueo, conocer a Jesús con la mente, con el corazón. Con la matriz, con la misericordia. San Martín conoció a Jesús con su cabeza, con su corazón y con su vientre. Con la misericordia, que fue misericordioso y fue uno que realizó la obra de misericordia. Y fue un hombre nuevo, un hombre santo. Y a eso nos invita el Señor hoy, a conocer a Jesús. Y el Evangelio nos va diciendo algunos pasos para conocer a Jesús, para tener el encuentro con Jesús. Primero, dice que la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Lo primero que vamos a encontrar para conocer a Jesús, para encontrarnos con Él, son obstáculos. El primer obstáculo, con los obstáculos que encuentran aquel gente que se lo impedía y su baja estatura. San Martín encontró obstáculos para conocer a Jesús, para encontrarse con Jesús, para estar con Jesús. No lo dejaban entrar al convento porque era mulato, porque no era hijo de un matrimonio casado por la iglesia. Y era rechazado, tiene obstáculos. Después se burlaban de Él, por su humildad, por su obra de misericordia. Tiene obstáculos. Nosotros también tenemos obstáculos. Muchas veces nosotros mismos somos los obstáculos para encontrarnos con Jesús. Nuestra pereza, nuestra desinia, nuestra falta de conversión, nuestros pecados. Pero hoy se trata de vencer esos obstáculos. Eso es lo que nos indica el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Ante los obstáculos no se quedó tranquilo. El Evangelio nos invita a no quedarnos tranquilos, diciendo, pues ya no puedo encontrarme con Jesús, me vencen mis pecados, me vencen la gente, no quiero que se burlen de mí. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Dice el Evangelio que corrió, corrió a subirse a un árbol. Hay que correr para poder encontrarnos con Jesús, no hay que estar sentado. Un día le pregunté a una comunidad parroquial en una visita tanónica, ¿cómo están? Unos me dijeron, sentimos que vamos para atrás. Mal, no es el candero. Otro dice, estamos parados en el mismo lugar donde estábamos hace cuatro años. Otro dice, estamos acomodados, estamos sentados, está mal. Otro me dijo, ya estamos gateando, está mal. Porque el Evangelio dice que hay que correr en las cosas de Dios. Hay que correr. Hay que correr. Y recuerden lo que dice la Virgen cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Fue despacito, la pensó cómo iba la Virgen, ¿se recuerda? Iba presurosa, iba deprisa, iba corriendo. Y en las cosas de Dios, ¿cómo estamos entonces? Saqueo corrió, San Martín corrió, no descansó para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. No le voy a preguntar a ustedes cómo están ahora, pero solamente pensemos. Pensemos, cómo está la comunidad parroquial, cómo está mi vida, cómo está mi familia, cómo está mi comunidad. Ojalá no vayamos para atrás. Ojalá no estemos parados o acomodados. No estemos por miedo. Ojalá no estemos gateando, ni caminando, sino que vayamos corriendo. ¿Cómo está la misión en la parroquia? ¿Van corriendo o van despacito? ¿Cómo está la vida de gracia? ¿Cómo está la vida de los sacramentos? ¿Cómo está mi conversión? Si saqueo no hubiera corrido, tenía que correr para adelantarse y para subirse a un árbol. Subirse a un árbol. Este evangelio, yo nunca me había percatado de eso, pero anoche leyéndolo, releyéndolo, me acordé que yo me subía a los árboles, porque yo soy del campo. Me subía a los árboles. Y tengo varias heridas porque me caía de los árboles, se quebraron las ramas y me caía. Pero ahora no se me ocurre, ya viejo, no se me ocurre subirme a un árbol. No se me ocurre. Yo no sé a vos si se te ocurre salir tampoco, porque quebraron las ramas. Y entonces yo pensé, esto de subirse a un árbol, saqueo, que era un hombre viejo, era rico. Se subía a un árbol, como que en este paso para encontrarnos con Jesús, dije yo, hay que hacerse niño. Hay que hacerse chaval. Recuerdan Jesús que nos dice en el evangelio que nos hagamos como niños. Es para subirnos al árbol. Porque ya uno viejo ya no se atreve a subirse a un árbol, ya no puede subirse a un árbol. Pero los chavalos, los jóvenes, los niños, sí se suben al árbol. Entonces, se subía a un árbol, quiere decir que se hizo como niño. Si no nos hacemos como niños, no podemos encontrar con Jesús, no podemos ser santos. Yo creo que San Martín de Porres, nuestro patrono, era un hombre humilde, era un hombre como niño. Un niño tenía la inocencia, la sencillez de un niño, se hizo como niño. Por lo tanto, se subió al árbol, se podía subir al árbol. Nos invita el Señor para encontrarnos con Él, ser como niños. Y así que se nos ocurra subirnos a un árbol. Y cuando se subió al árbol, no lo dice el evangelio, pero podemos imaginarnos que la gente lo conocía, porque este era un hombre público. Lo conocían y era rico. Imagínense todo lo que iba pasando, porque iba mucha gente, dice, con Jesús. Lo miraban, arriba del árbol. Seguro se burlaban. Mira dónde está Saqueo. El publicano, se burlaban de Él. Pues tenemos nosotros, para encontrarnos con Jesús, muchas veces que hacer el ridículo. Ir a predicar. Subirse a un buque y predicar, ir a golpear una casa, predicar. Dar una predica. Muchas veces, pues se van a burlar de nosotros. Nos van a decir que estás loco y mira qué estás haciendo, mira cómo has quedado. Ya te volviste beato, beato, ya estás loco. O cuando el Señor te llama y te dice, me voy a casar por la iglesia, ¿para qué? Te van a decir, eso ya no. O me voy a confirmar, o voy a dar la primera comunión, ya que ya esté grande. Pero para encontrarse con Jesús, hay que hacer el ridículo. ¿Cómo lo hizo San Martín de Porres? No le importó que se burlaran de Él. Él seguía. No le importaba que se rieran de Él. No le importaba, sino que Él seguía para, en ese camino, de encontrarse con Jesús. Y así fue como lo vio también Jesús. Jesús lo miró. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos, lo miró. Es importante que nos mire Jesús. La mirada de Jesús es lo que nos cambia. Cuando el Señor nos mira, es que estamos en la santidad, en la salvación. Cuando el Señor te deja de mirar, cuando el Señor aleja su mirada de tu vida, estamos perdidos. Lo miró, el Señor también miró a San Martín de Porres, nuestro patrón. Al mirarlo significa que se fijó en Él, que lo llamó para ser hijo suyo. El Señor también te mira a vos, me mira a mí también hoy. Te mira a vos y te dice que te ama. Y miren qué hermoso, qué lindo. Le dice su nombre. Le dice Saqueo. Le dijo Saqueo, bájate pronto. Quiere decir que lo conocía. Sabía que viera. Le dice el nombre. Además, es importante el nombre. Dicen que lo más hermoso, lo más bello, lo más lindo que puede escuchar. El oído es el nombre del mundo. Cuando te dicen tu nombre. Pero eso indica que te conocen. Si yo le digo el nombre, si ustedes me dicen mi nombre, quiere decir que me conocen y que les conozco. Si le digo Raquel, Teresita, Gladys, Eduardo, Juan, Jorge, nos conocen. No dicen ese Señor, esa Señora, sino que el Señor te conoce por tu nombre y te dice tu nombre hoy porque te conoce bien. Conoce todo lo que eres, todo lo que tenés, todo lo que haces. El Señor te conoce y te llama y te dice Bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Hoy el Señor también te dice ven que quiero hospedarme en tu casa. El Señor quiere entrar en tu vida. Así entró en la vida de Martín, de San Martín. El Señor entró en su vida y se hospedó en su casa. Y esa es la santidad. Que Dios viva en nosotros. Que Dios venga a habitar, a hospedarse en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad. Eso es la santidad. Saqueo lo recibió muy contento. Bajó enseguida y lo recibió con alegría. También hoy vemos a San Martín que recibió a Dios, recibió a Jesús con alegría. Él no fue amargado, no fue triste, sino que con mucha alegría vivió esa presencia de Dios, esa acción de Dios en su vida. Nosotros nunca podemos estar amargados, decir qué pesada está la vida cristiana, qué pesada está la misión que tengo que hacer, sino que estar contentos contentos con la vida cristiana, con la gracia, con Jesús que está en nuestro corazón. Muy contentos lo recibió en su casa. También nosotros, así como Saqueo y San Martín, recibamos hoy en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, Jesús. Muchas veces decimos que el Señor no venga a incomodarnos, para qué me voy a arreglar a mi vida, para qué voy a ir a un retiro, para qué voy a tomar en serio la confesión. Pensamos que Jesús viene a incomodarnos, a desincalarnos y no lo recibimos o no lo queremos recibir con alegría o le cerramos las puertas. Es importante recibir hoy al Señor en tu vida que te la va a cambiar, como decíamos, va a cambiar tu mente, tu corazón y tus entrañas y tu matriz. Lo más profundo de tu ser, tu vida te la va a cambiar. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, ha entrado o a hospedarse en casa de un pecador. Esto, queridos hermanos, es muy importante, porque Jesús ha venido por los pecadores y van a buscar a los pecadores y entran a hospedarse en casa de un pecador. Es importante. El Papa Francisco, pero ya hay los últimos papas, no solamente el Papa Francisco, sino el Papa 523, que han sido santos, todos estos papas, el Papa 523, San Juan Pablo VI, San Juan Pablo II, Papa Benedicto, Papa Francisco, nos han hablado de que la Iglesia es una casa de misericordia, de que en la Iglesia también, y lo ha dicho el Papa Francisco de una forma bien plástica, ha dicho que la Iglesia debe ser como un hospital de campaña, donde se reciben toda clase de heridos, sin ver de qué lado vienen, sino a recibirlos como un hospital de guerra, de campaña, que recibe a todos los heridos. Eso es la Iglesia, así la define el Papa Francisco y que debe estar con las puertas abiertas. Por lo tanto, en la comunidad parroquial, en la Iglesia, no podemos decir, no recibimos a esa porque es pecadora, no recibimos a ese porque es pecador, porque es borracho, porque es injusto, porque es malcriado, porque es adultero, porque es ladrón, porque es drogadicto, no podemos decir eso, no podemos hacer eso. no podemos decir, no puede venir a la Iglesia porque, no puede ser padrino porque no está casado por la Iglesia, me pasó una cosa en el cuadro que me impresionó mucho, porque me impresionó mucho, que una señora, una campesina en una de las comarcas, me dice, fíjese que yo le quería hacer una gallina asada, esa gallina asada para su venida, pero entonces ¿dónde está la gallina asada? Los de la capilla me dijeron que no porque no soy evangelizado, no le podía cocinar al obispo porque no soy evangelizado, no comida porque no es evangelizado, porque no es evangelizado, no pueden pasar a leer, porque no soy evangelizado, decir, porque no somos, todo puede hacer el pecador, puede ser padrino, pero tiene que seguir el paso después evangelio, si no está casado por la iglesia, puede ser padrino, pero tiene que casarse después, no es que somos manganches, pero vamos a ver cómo sigue el evangelio, pero Jesús, lo que les quiero decir es que Jesús ha entrado a hospedarse en casa de un pecador y todos murmuraban diciendo como Jesús, el Mesías ha entrado en casa de un pecador, no puede entrar en casa de un pecador, a los pecadores hay que condenarlos y cerrarles las puertas, viene un pecador a la iglesia, un portazo, cerraba las puertas, aquí solo los santos, los buenos, podemos entrar, no se puede, miren lo que, no me lo estoy inventando, Dios, Jesús ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, San Martín no rechazó a nadie, a todos los recibidos, a los buenos, a los menos buenos, a los pecadores, a todos, es misericordia, es amor, no es aduana para ver quien pase y quien no pase, la parroquia no es aduana, la parroquia es casa de misericordia para los pecadores, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, pero aquí viene lo otro, saqueo, el pecador, no es que dice, bueno, como Jesús me dejó entrar, ya sigo yo en mi hanchas, sigo robando, sigo matando, sigo adulterando, sigo drogándome, sigo enborrachándome, no, saqueo se puso en pie y dice, mira señor, voy a dar a los pobres la mitad de mi pie, y si he robado a alguien, le voy a devolver cuatro veces más, la ley de ese momento era que se había robado, tenían que devolver dos veces, si se había robado cien pesos, tenían que devolver doscientos, pero saqueo dice que va a dar cuatrocientos, cuatro veces nada, eso implica la conversión, eso es la conversión, se convirtió en el pecador, lo acepta Jesús, pero para convertirlo, nosotros en iglesia aceptamos a los pecadores, pero no para ser unido de pecadores, sino para ser unido de conversión, de misericórdia, y así es, si vos has robado, te vas a confesar lo del padre, mire padre, me he robado una gallina, el padre te va a decir, devolvé la gallina que te han robado y después te doy la absolución, si no devolvés la gallina, te cortan la gallina, no estás perdonado, la conversión es lo que nos enseña saqueo, la conversión es devolver lo robado, si no, no hay conversión, si no sería la confesión del lobo, el lobo se estaba confesando y dice, padre, me he comido muchos peligüey, mucha gallina, muchos perneros y lo que se está confesando, oye que viene un grupo de peligüey por el camino y le dice, padre, apúrese que viene el peligüey, estaba confesándose y pensando en seguir en la maldad, esa confesión no vale, no sirve porque no hay conversión, la conversión es, mira señor, voy a dar la mitad de mis bienes y si he dejado a alguien le repito y le cuatro veces más, San Martín con sus bienes, con lo que llegaba a sus manos, se lo quedó para él o se lo dio a los demás, ¿qué piensan lo dio a los demás? lo dio a los demás, San Martín no dio cuatro veces más sino que como Jesucristo dio todo, se quedó sin nada para él, nosotros ¿qué damos al Señor? tiempo, ¿cuánto tiempo damos al Señor? ¿bienes? ¿trabajo? ¿cuánto damos al Señor? La conversión, como se convierte y lo demuestra dando cuatro veces más de lo que había robado, Jesús le dijo que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esa salvación llegó a nuestro Santo Patrón San Martín porque dio todo, se convirtió al Señor y pedimos al Señor que también esa salvación llegue a nosotros, que no nos condenemos. Nosotros estamos aquí en el mundo para hacer el bien, para ganarnos la vida eterna. y San Martín nos enseña el camino y este Evangelio nos enseña el camino. Que también podamos escuchar esa voz para cada uno de nosotros que te ha salvado. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu familia, a tu vida. La salvación. Que San Martín nos ayude para que encontremos la santidad y la salvación. Que encontremos a Jesucristo que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa que estés perdido o que estés perdida, no importa. Saqueo estaba perdido, Martín estaba perdido y encontraron este itinerario, este camino de encuentro con el Señor, como les digo, de conocimiento del Señor que fue de mente, de corazón, de entrañas, de misericordia y de matriz, de vida nueva. La matriz nace en la vida un hombre nuevo, nace en un niño. Que San Martín interceda por nosotros para que podamos encontrar la salvación de Dios. Que podamos también que este camino que nos ha mostrado el Evangelio pueda cumplirse en la vida de nosotros. Que este Evangelio pueda hacerse vida, hacerse carne en cada uno de nosotros. Y que San Martín interceda para que Dios nos lleve a la salvación de nuestras vidas. Que viva San Martín de Pobre. ¡Viva! 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 Nos ponemos de pie y hacemos la profesión del credo.